El Día del Padre es una celebración en donde los hijos destaca la labor de quien reconocen como figura paternal, ya sea biológica o sentimentalmente. En el ámbito cultural son varios los artistas que han recibido una fuerte influencia de sus padres, ya sea a la hora de iniciar sus carreras o inspirarse en el desarrollo de sus obras. En el caso de la destacada pintora mexicana Frida Kahlo, fue su padre Guillermo que le dio las primeras herramientas artísticas al enseñarle todo lo que sabía sobre su profesión, la fotografía. Más adelante, fue el mismo quien le regaló sus primeros implementos de pintura, tras el grave accidente que el artista tuvo en 1925. Como agradecimiento, Frida creó un particular retrato de su padre en 1951. Para el pintor holandés Vincent van Gogh, el caso fue un poco distinto, ya que al no encontrar el apoyo de su padre Teodorus para convertirse en pintor, logró hallar una figura paterna en su panoteo, quien logró motivarlo e incluso financiarlo en su camino artístico. Uno de los artistas que abiertamente expresó la gran influencia de su padre en su obra fue el pintor Pablo Picasso, hijo del también pintor José Ruiz Blasco. Tras pintar diversos retratos de su padre, el mismo Picasso contó, cada vez que dibujo un hombre, pienso, sin querer, en mi padre. Para mí, el hombre es don José, y así será toda mi vida.